Pues si, lleguemos a Zoe ya de grande. No, daba igual lo rápido que corriese, ni si llegaba primera. Era como tratar de superar a mi propia sombra, pero no es mi sombra de lo que huyo ahora, es la suya. Y el corría desde mucho antes que yo. He dicho que apagues el motor. ¿Para qué pasa con el tren? Eso es, escapar con estilo. Malas noticias. El captor. El captor. No se ve nada. Esa es la idea. Apaga el motor. Por Dios, no puedo creerlo. Ah, estamos vivos. Algo es algo. Sabes que estamos acabados, ¿verdad? Aún podríamos ir a la cabaña. ¿Cómo? ¿En una alfombra mágica? Nos busca medio estado, joder. Y si alguien sabe que está allí... La poli estará casi en Devil's Gulch cuando vean que no nos siguen. La cabaña no está en los mapas y Ver no hablo nunca de ella. No lo sabemos con seguridad. Es demasiado arriesgado. Por Dios, Tyler. A algún sitio tendremos que ir. No lo he decidido. No lo he decidido. ¡Cállate! ¿Robar al sheriff? ¿Un bus a México? ¡Joder, mamá! ¡Vamos de mal en peor! ¡Dejamos a Dale allí tirado! Lo... Lo abandonamos sin más. ¿Por qué no lo hablamos en privado? Vigílalo. Sé que nada de esto ha salido como lo planeamos. Y lo que le pasó a tu hermano... Abre la puerta. ¿Qué? No... No puedo. Venga, ¿podría ser mi única oportunidad? Si Tyler te ve... No lo harás si te das prisa. ¿Qué van a hacer con él, mamá? ¿Dónde lo van a...? Para, Tyler. No podemos torturarnos... Lo van a matar si lo abro. Dale no lo querría. No se ría de vuelta en ese coche yendo lo más lejos posible. Vamos a conseguirlo. Vale, Dale. Vete rápido, antes de que se den cuenta. Gracias. Y... Oye... Lo de Yellowstone... Está bien. Sé que no iré jamás. Nunca digas nunca. Vale. Venga, volvamos al coche. ¿Qué cojones...? ¿Estás loco? Se oiría kilómetros. ¿Cómo ha abierto la puerta, eh? Tyler... Ya no hay nada que hacer. Venga, vamos. El poli... eso que puede joderlo. En la cabaña estaremos a salvo. Salgamos a la autopista antes de que el helicóptero dé media vuelta. Has renunciado a nuestra única moneda de cambio. No es una moneda de cambio. ¿Seguro que papá no contó nada de la cabaña? Si casi no me contó nada. Supongo que la moto estará allí. Y la comida. ¿Lo ves? Ahora está siendo... ¡Mira! La suerte, eh. Vibrados. No ha puesto el título, ¿no? No, ¿os he entendido de que... de que Vince viva? Que Jay muera? ¿Has oído eso? ¡Joder! ¡Nos han encontrado! ¡Tenemos que dejarlo! ¡Vamos! 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 Los sospechosos huyen hacia el norte a pie. ¡Salvo tus sellos! ¡Venga, Vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Verdad! ¡Para ahí! ¡Eres libre, tío! ¡Eres libre, tío! Pero no, pero por ahí no saltes ahora Creo que he visto a alguien corriendo ¡Espansión! Sigo listo Estoy de bien si no puede ser tan bonito Pues no soy porque está tan traumatizada Cuando un animal se tuerce, lo único que se puede hacer es sacrificarlo No teníamos que haberlo traído Oye Vamos a la cabaña a colocarnos ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo encontrarla? La cabaña Creo que necesito agua En los confines del mundo se encuentra la fortaleza perdida de la molabilidad Todo el que la ha buscado ha perecido Todo salvo un joven y temerario aventurero Su nombre es Ash Gualema Famoso por su valentía, su honor y su... 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 Su honor, su valentía Y su ingenio Su talento para superar los problemas Y esta es la historia de su misión Tan, tan, tan ¿Qué es eso de la joyce, no? Mira, Ashima He dibujado una historia sobre ese fuerte Ya sabes, el que vio Ryan El del bosque No hay fuertes en Arizona Se lo está inventando No, es cierto Estaba de senderismo con su padre Junto a la cresta hay una roca con forma de diente de tiburón Ahí es Estaba pensando ¿No sería increíble si fuéramos también nosotros a buscarlo? Podríamos acampar por la noche y... No sé Hacer otras cosas chulas ¿Cómo? ¿Qué una fogata? Mira las estrellas Podríamos sentarnos bajo el cielo nocturno a buscar estrellas fugaces Solos tú y yo Venga, si quieres salir ¿Por qué no das un paseo en bici? Y ya de paso, ve a buscar el correo Además, este fin de no podemos ¿Por qué? Porque estás ocupada Como siempre Apuesto a que mi padre habría ido conmigo Si deja de qué clase de hombre era tu padre Vale Como digas Me da igual Oye colega Ve con cuidado por esa carretera Pronto anochecerá y no llevas luces Voy a buscar el correo Voy a buscar el correo Ash Tormentas eléctricas Asciendo a 30.000 pies Una montaña Arriba Arriba Las coñas, las coñas, las coñas, las coñas Uf No subía Menuda capacidad de conducción Y ahora la misión continúa A pie Una de caza activa Pero el chaval Estaba al principio del juego ¿No? Una madre No Esto no puede ser Ay mamá Si me hubieses acompañado Ya lo habríamos encontrado Tiene que ser algo comestible Ven con Ash Ven con Ash No vas Hola Pero un cazador ahora no creo que sea Podría ser ¿Qué narices ha sido eso? ¡Mierda, mierda! Me ponía Hablar con calma Así, claro Intimidad Correr Corre, no tropezarte Corre, no tropezarte Junto a la cresta Cerca de la roca En forma de diente de tiburón ¡No puede ser! ¿Y esa es la cabaña de los Holt? ¿O qué? ¿Agua? ¿Agua? ¡No puede ser que orec? ¿O qué? ¿Agua? ¡No puede ser que eso te ruega jaque! ¿Para rentarse? Entra en calor ¡Gracias! ¡No puede ser que eso es suficiente! ¡No puede ser que sujez! Basta, para eso no es nada Ahora hay para la tos, ¿no? De metadine Gracias ¿Para qué rayos sirve esto? Para la vela, para la tos En un botiquín Mierda, mierda, mierda Eso ahí Agente Bradley ¿Novedades? Siento decirlo, pero los hemos perdido en el bosque Envía equipos de búsqueda E informa a las emisoras de radio locales Quiero que todo el condado conozca El apellido Holt Recibido Los Holt ¿Crees que los atraparemos? Yo diría que 50-50 Las próximas 24 horas son críticas Todo depende de lo listos que sean ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué? ¿Qué? Y ya lo más Jakarta Esa es la cabaña Butman, era de mi madre, así que que no se te caiga Aquí está, sabe quién es No, no lo sabe No, yo me he golpeado un coche ¿Dónde? ¿En el bosque? En la autopista, seguramente me habré dado en la cabeza y me he desorientado Oh, vaya Tal vez debería llamar al 911 Te llevaría al hospital, pero se supone que no debo usar el coche No No puedo preguntírselo, las noches, dale Las noches, dale No estoy tan mal, no como para ir al hospital Quizás sí, sería mejor que te revisen Estoy bien, en serio Bueno, me alegro de que estés vivo Al principio no estaba muy segura ¿Estás bien? Fuiste a tu Rock High, ¿verdad? Yo, bueno, sí, al instituto Fui durante un tiempo Lo sabía Solías almorzar solo Debajo de ese árbol nudoso Junto al aparcamiento, ¿verdad? El enebro Sí, ese era yo ¿Podría repetirme tu nombre? Venga, verla Me llamo Dean Hola Dean Soy Vanessa Oye Podría descansar aquí un rato La cabeza me va a... No molestaré, lo juro Bueno, no es que me moleste tu compañía Pero tienes que irte antes de las ocho O mi padre nos matará a los dos Y para que quede claro Una vez le pegué tal patada en las pelotas A un tipo que se tragó su propia lengua Está bien saberlo Toma Es vieja, pero está limpia Gracias Bueno, ¿y por qué dejaste el insti? ¿Te cansaste de que la señorita Campbell Castigase siempre a todo el mundo? No Lo dejé Pues ya somos dos, por cierto Bueno, técnicamente me sacaron de ahí Para enviarme a un colegio católico de mierda Donde me dicen qué ponerme y qué pensar Pero, ¿cuál es tu excusa? ¿No es un leído que cumple dos dieciséis? No es bueno No es bueno estudiando Sí, bueno estudiando No me gustaba estar encerrado todo el día ¿Y educación física? Insistían en que jugara al baloncesto ¿En esa pista cubierta con el aire roto? Sí ¿Ves? Mucho mejor ¡Bibi! ¿Dónde está mi bocadillo? Voy ¿Quién es esa? Oh, es mi abuela ¿Tienes hambre? Te vas a comportar hoy ¿No, abuela? Espera Me he olvidado de los cigarrillos Hace años que no fumas ¿No? No Tenemos novedades de la masacre del Desert Dream Ya sabíamos que uno de los atacantes Había sido abatido allí Pero se ha confirmado que otros tres Siguen en paradero desconocido ¿Te parece bien de jamón y queso? Pero no con ese asqueroso queso procesado El acreedor abatido ha sido identificado como Dale Hall de Turoc Quien ya había cumplido condena por asalto ¿A la abuela no le importa este live? ¿O se va a chivar? Bibi, estaba escuchándola Abuela, tenemos visita Eh... Hola Un momento Conozco esa voz Ay, señor Has vuelto a casa ¿De verdad eres tú, Mati? Mmm... Mmm... Una señora Lo siento No nos conocemos Me llamo Dean Oh Mati murió, ¿verdad? Sí, abuela Las cosas que podemos llegar a olvidar Deja que te ayude Y dime, Dean ¿Qué hace alguien que no va a clase durante todo el día? No te juzgo Es envidia Mmm... Ahí viene casi Que han hecho cualquiera de ellas Las tareas más que nada Me encargo del patio Si mis hermanos están en casa Vamos al basurero Y buscamos algo que podamos arreglar Claro ¿A quién no le gusta pasar el tiempo en el basurero? Una cosa está clara Matthew hacía mejores bocadillos que él El bocadillo lo he hecho yo Y sabe a cartón ¿Por qué no me dejas usar condimentos? Me voy a escuchar si ha escrito un crimen Encantada de conocerte, Dave Ella era mi referente Tenía carnet de moto Sabía karate Ahora o no encuentra los pantalones O no recuerda cómo ponérselos Ma... Matthew Él es tu... Mi hermano Murió en un accidente de tráfico ¿Cómo ocurrió? Durante las vacaciones de primavera hace un año Matt estaba castigado, como siempre Papá siempre nos castigaba Así que se escapó a una fiesta Aunque me dijo que no me gustaría Creo que solo lo hizo por protegerme Cuando no vino a desayunar al día siguiente Nuestro padre estaba furioso Después recibimos la llamada Ocurrió mientras volvía a casa Mi hermano también murió Fue hace poco ¿Cómo? Le dispararon Joder Eso es... Es horrible Lo sé Mira, ¿te molesta si estudio un poco? Los exámenes empiezan la semana que viene Y no he tocado un libro en todo el semestre ¿Puedo ayudar a limpiar? Adelante Hiciste bien al dejar la escuela ¿En serio tenemos que sabernos las tres formas En las que Andrew Jackson cambió la presidencia de los Estados Unidos? No creo Si me toca esta pregunta me la voy a saltar Hola, hola, hola ¿Y...? ¿Estabais unidos? ¿Qué? Él y tú Mira, vamos a dar un asentimiento sin notar Cuidado de mí Siempre intentaba protegerme de todo De nuestro hermano mayor De papá Cuando estaba borracho ¿Tu padre ¿Es alcohólico o algo así? Era un alcohólico Ahora lucha por su vida en un hospital para veteranos Joder Tu suerte es tan mala como la mía ¿Qué le pasó? Perdón Se ahorcó O lo intentó Yo lo detuve Joder Joder, Dean Decir esto es horrible Pero a veces deseo que mi padre muera o algo así Venga, no lo dices en serio Lo entendería si lo conocieras Es un controlador ¿Alguna vez has pensado en largarte? ¿En decirle basta a todo esto? ¿Y a dónde iría? No sé A otro lugar ¿Van juntos? No hay otro lugar Oye Perdona si lo he exagerado Oye ¿Quieres ayudarme a estudiar? No creo que vaya a ser de mucha ayuda Sí que lo serás Siempre es mejor con alguien más Claro Vale ¿Minnesota? No ¿Wyoming? Tampoco Dios mío, me rindo Es Alaska Más de 12.000 kilómetros cuadrados de parques Todos protegidos El único lugar que tiene más es Canadá A ver Venga, te toca ¿Qué? No, yo no ¿Qué presidente firmó la ley de antigüedades de 1906? Creó el servicio forestal Y fundó cinco parques nacionales Incluido el Gran Cañón Espera Creo que eso lo he visto en la tele Jefferson ¿Thomas Jefferson? No Te has adelantado 100 años Vale, bueno La respuesta correcta es Teddy Roosevelt Y está clarísimo que voy a suspender ¿Y qué? No hace falta ningún examen para saber que Eres inteligente y Sabes que Da igual Dean Eso ha sido Monísimo Mierda Ha vuelto antes Abole el padre, ¿no? Di que eres del Insti No, que eres mi compañero de estudio Nos han puesto juntos porque Hola Creía que trabajabas hasta tarde No he visto otro coche fuera ¿Este quién es? Es Dean De la escuela Hola Dean El del cole Hola señor Bueno Me alegro de verte estudiando Dime Dean Hostia Hijo puta No he visto un acuerdo del Instituto de la Carta Qué cabrón es Hunter A la escuela Bridgeway Supongo Que te refieres a la escuela Bridgeway Exacto Esa Dean es nuevo en la escuela Por eso la secretaría académica nos ha puesto juntos en un grupo de estudio ¿Eres el que le vende marihuana? ¿Qué? No te he dicho que ya no fumo Le pregunto a él Tengo que irme No vas a ningún lado Me gusta saber con quién se junta mi hija ¿Es policía? Trabajo en seguridad privada Su empresa protege bancos En un pueblo que no ha sufrido ningún robo a un banco en décadas Basta ya Vanessa De todos modos Eso podría cambiar ¿Has oído hablar de la masacre del motel de la Ruta 66? Ah, sí Antes En la radio Algo de las malas ¿Qué ha pasado? ¿Sabes Qué ocurrió? Al parecer Tres hermanos la liaron en un robo Y se hicieron con un motel Las cosas se pusieron bastante feas ¿Y se ha acabado? No del todo Hay una búsqueda en curso En cuanto el FBI saque los retratos de la tal Familia Hort Todo el país los reconocerá Jason Necesito que me ayudes con algo No vas a ninguna parte Joder Lo siento mucho Creo que debería irme, de verdad No Así irá todo a peor Vanessa ¿Dónde está el audiolibro de la abuela? Espera Debe de estar en el baño ¿Está cerrado? Decir a Dios Que voy a irse Me ha pillado Creía que te había dicho Que no te movieras Señor Tengo que irme a casa Claro Tus padres te estarán esperando Papá Has mirado en ¿Qué pasa? Tu compañero de estudios Estaba escabullendo Ni siquiera ibas a despedirte Bueno Supongo que no tengo derecho A retenerte aquí Gracias señor Mi madre estará Un momento ¿Llevas la ropa de mi hijo? Hostia ¿Puedo explicarlo? Estábamos desnudos No 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 te habría dicho eso Antes me ha golpeado un coche Vanessa me ha encontrado Y me ha ayudado ¿Un atropello con fuga? Teníais que haber llamado a la poli Podríamos avisar al que está de patrulla No Ha sido culpa mía Se me olvidó mirar Estaba colocado ¿Me estás tomando el pelo? Lárgate de mi casa Sí señor Maldito junkie Qué fatal Y tú Estás castigada Está mal día más ¿No? Hay que conseguir el niño Sí ¿Estás ahí? Deja a la cama Levántate y cuelga estas colas peludas en la despensa Joder Tendré que hacerlo yo Menazas Menazas O cartas amenazantes ¿Qué pasa? ¿No podéis hacerme frente como hombres? Bueno No tengo vuestros diez de los grandes Así que por mí Os podéis Ir a la mierda Sí que pretende Pretende salir ahora ahí Así es como se sale de este hoyo Toma lo que queda Cinco de los grandes Y busca una partida De apuestas altas ¡Hijo de puta! ¡No! Si le hablas a alguien de este lugar Te encontraré y te despellejaré Rata apestosa ¿Se da corrupción al chaval en esto? ¡Oh no! Que no esté rota Que no esté rota Está rota Está rota Está rota Mamá Mamá Lo siento Debería haber vuelto directamente a casa Pero este estaba Campamento de aventuras Espero que usted y su hijo Tengan un viaje excelente Señor Agualema Se va a quedar deslumbrado ¡Es hoy! ¡Mamá! Ahora, he cogido un campamento Esas son las cartas que he cogido ¡Mira! Venga, puedes hacerlo La verdad es que No me encuentro nada bien ¡Sí! La atropella Mantener la cabaña en secreto Revelar la cabaña Secreto No pude encontrarlo Me caí Me perdí Eso es todo ¡Ash! 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 Tranquila, tranquila Te tengo Te llevaremos a una cabaña ¿Qué cabaña? Vale El mismo bosque Ha llegado Ha llegado Es tanto el de ahí Yo me hubiera dado Cruzo frontera y Y no había Te buscarán por todos lados Bueno, ¿tienes un plan mejor? Porque yo no ¡Sí! Dios creía que te había perdido Dios creía que te había perdido Cuando salí del coche No estabais ahí Pensé que Pensé que era el final Por culpa del maldito helicóptero Por culpa del maldito helicóptero Dimos la vuelta Pero la poli estaba No puedo creer que haya sobrevivido ¿En qué estabas pensando? Al entrar así por sorpresa ¿Te han seguido? Yo sé cómo no dejar rastro ¿Tenéis algún plan? El principio de uno Dante tiene un número de cuenta en ese librito negro Si es lo que creo que es Eso después Antes Tenemos que llegar a Canadá ¿Canadá? Habrá policías por toda la frontera sur Así que iremos al norte Pero tú odias el frío No te preocupes, Jay Yo te cubro Lo sabes, ¿verdad? Yo también estoy Yo también a ti Eres mi hermano Bien Yo vigilaré primero Vosotros descansad Mañana será un día duro Pensaba que dormirías más Estaba poniendo a punto la moto ¿Podemos discutir lo de Canadá? ¿La moto? ¿Los tres en la moto? No vamos a ir a Canadá Nos vamos a Texas Conozco a un tipo en Eagle Pass Que puede llevarnos al otro lado del grande Entonces, ¿por qué le dijiste a Jay hacia el norte? Porque él no viene con nosotros Mañana a primera hora le enviaré a Canap Será nuestro explorador Para cuando vuelva ya nos habremos ido No, no pienso hacerle eso No basta con haber perdido a él Qué cabrón Eh, ¿crees que esto me gusta? ¿Que algo de todo esto me gusta? Los dos sabemos que Jay nunca te cayó muy bien Pero aún así cuide de él, ¿no? Todo lo que he hecho Ha sido por esta familia Trabajo como un desgraciado desde los 14 años Y te he protegido de papá Desde que pude devolverle los golpes Joder Ni siquiera he tenido vida propia Siempre estaba solucionando la de los demás Llevo 25 años Llevándome las hostias yo Tyler, el mayor El responsable Ya está bien, mamá No pienso caer con todo el equipo En la moto solo pueden ir dos No tres Y Jay no viene Dejarla a ella Coge la moto ¿Qué estás haciendo? Me voy Esto es una locura Me quedo yo y os vais vosotros No sobrevivirás aquí sola Pero Jay sí Se podría decir que el bosque es su casa No me importa Moriré aquí si es necesario No, no Todos vamos a sobrevivir Porque Jay va a hacer lo correcto Y se quedará No me quedo Vete, vete Sea como sea No quiero ir ¿Qué tipo de persona Abandona a su propio hermano? De las que están hartas De que siempre actúes Como si merecieses un lugar mejor Quizás no sería así Si fueras más amable Venga ya Has sido así Desde el día que te acogimos ¿Qué? Tu verdadera madre Debería habernos hecho el favor Tyler Ya basta ¿A qué te refieres? Con mi verdadera madre Mamá ¿De qué está hablando? Eres parte de la familia Y yo te he criado Como a un hijo Así que eso Me convierte en tu madre El resto No importa ¿Qué importa? Sota la mierda A mí sí me importa ¿Quién es mi verdadera madre? Mi hermana menor Brooke Murió dándote a luz ¿Tenías una hermana? ¿Quién es mi padre? No tienes madre A ver, a ver, a ver Se lo vete Dale no tenía que morir Sino tú Me largo Más te vale que no me pillen Jay, por favor Vamos a hablar Tyler ¿Qué estás haciendo? Se sabe todo el puñetero plan Jay Jay No te dejas hacerle daño Oye, quiere cargárselo Jay Vuelve aquí ¡Eh! ¡Te he tocado! Qué mentira Te he tocado Mira Olvida lo que dije ¿Vale? Claro que soy tu hermano Yo te acabo de ir a la mañana No es Dania Aquí vamos No vas tú Una ardilla como mascota Y que odias las patatas Al horno de mamá No quiero hacerte daño Jay Solo necesito saber Que no le vas a contar A nadie el plan Te juro que no lo haré Eh, no lo voy a hacer No Pero, Marcelo En silencio, tío Astus Fals Puede tomar decisiones Y demás Han tenido un atraco Ahí en un motel Y estos se han fugado Tengo que ver A ver quién queda vivo No, no te vas a escapar Baja, Jay Te juro por Dios que Se va a caer El tío este El árbol Me caos Menuda mierda De día Infernal No necesito esto Tío, por favor No te voy a delatar Ve hacia el norte Como te he dicho Si te atrapan Haz lo que nos convenga A todos ¿Lo has entendido? Sí Está muy guapo Llevo cerca de Cuatro horitas Con él ya ¿Y para qué dispara El idiota? Ahora pilla la poli Vale Seguridad Trata de evitar daños Y de proteger al resto Rasgo Cauto Piensa en cuidado Antes de actuar Y mente rápida Toma decisiones Sí Ayudar El árbol Huyendo de las sombras Esto es Jay Se va a hacer Es flojito De los otros Libra Vince Un 39 Bien Vince No sabemos Lo que va a pasar No para que sea hermano Bueno, ese hermano Supuesto hermano Pero tampoco No quiero matar Quiero que queden vivos Los máximos posibles Se ha ido solo En un accidente El 54% Hay gente que murió Como puede ser Mientras tanto En Desert Dream Vale Nada, nada, nada El 65% Le dijo la verdad A la abuela Pero se hicieron pasar Por el nieto Que murió Comió con Vanessa Lo de Pir Lo del padre Que se intentó ahorcar Lo del cole Lo del cole Lo aceptaba bien El señor Donald Se encuentra Convence al señor Donald Bueno Un 98% Hostia Ganó la pelea Ahí Como se ha equivocado Ahí El hijo de la familia Un 67 Cayó del árbol Un 3 Vaya guardia Ahora he sido yo En el fugitivo Se convirtió en un fugitivo En un 80% Vamos a salir de vivir Lo tienen jodido de vivir Están huyendo del FBI Lo tienen muy mal Y lo de la historia Del hijo de Joyce De la doña del motel La fortaleza De la movilidad Se cambió la chocolate Un 48% No se que puede cambiar De la chocolate Acorrala con un jabalí Escapó del jabalí Un 84% Descubrir fuerte Un 96% Esto será que no le dijo nada Sigue sintiéndose mal No se por qué Escapó de la cabaña Un 42% Se rompió una pierna En la zanja Escapó de la zanja Un 93% Esto quiere decir que murió Esto es en el hospital ¿No? No le dijo nada En el hospital Tampoco tío Tampoco te ha pasado nada Como para estar en el hospital Es decir Si digo algo De la cabaña Los pilla la poliaquía Estos Puso entre Ida y venida La historia es de que Bueno A ver no ha salido Explota Una familia Que estaba cambiándose De estado Porque tienen problemas Con una Con el trabajo del padre Y se encuentran Digan a un motel Y esta familia Al final Roba un Roba la casa De sheriff Y se esconden En el motel Entonces viene toda la historia Te has encontrado La historia ya casi Pues en el desenlace Capítulo 4 En los 3 primeros capítulos Está la historia del motel Ahora están huyendo De la policía El chaval este El Jay El que has visto tú ahora Ha salvado al padre De Al prota prota Casi casi Podemos decir Lo ha sacado Del coche Liberó a Vince Que es el padre O sea El padre lo tenemos suelto Por ahí Pero es que el sheriff Del pueblo No está del todo Claro que es Es bastante corrupto Y ha intentado matar al padre Entonces ahora Supongo que en el capítulo 5 Intentaremos ver Qué le sucede al padre Si el poli No va a por él Para que no saque Toda la mierda De corrupción que tiene Una historia Movedita Todos tienen sus mierdas Pero bueno Vamos a ver No lo voy a continuar ahora Ya lo continuaré Más adelante Llevo dos horitas Y yo estoy acostumbrado A dos horitas solo Y no mucho más Y quiero dejarlo así Pero en un tercer Un tercer directo ¿Cómo te va todo Deniak? Es buena historia Si lo puedes probar Está en PC también Creo En PC y en Xbox Ha salido ahora Con el Game Pass La semana pasada salió Y está bastante guapo Dura seis horitas Por eso te digo Que no lo voy a jugar más Llevo dos horitas hoy El otro día juego Otras dos horas Me quedan dos horitas más Que lo terminaré Pues estos días Pero mañana ha pasado Quizás lo termino Y ya está Muy bien Pues muchas gracias Por pasarte tío Voy a cortar directo ahora Muchas gracias Por pasarte de nuevo Y me alegra verte Si se termina rápido Es un juego Estos rapiditos Que son los mejores Los cortitos No estos de 120 horas Igualmente tío Muchas gracias Nos vemos Adiós a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video